Emilio Osorio lleva puesta a su novia Leslie Gallardo. Tan enamorado anda el llamado halcón, que en la reciente entrega de los premios MTV Mead 2024, portó en su look un detalle calificado por muchos como cursi, muy ad hoc al momento que ambos están viviendo como pareja. En redes sociales llamó la atención las calcetas de Emilio Osorio, quien lució una falda y un atuendo plateado, igual que el de su novia. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el rostro de Leslie Gallardo estaba impreso en las calcetas de su novio Emilio, quien las lució orgulloso. Hace unas semanas, la pareja reflexionó sobre lo que implica construir una relación de pareja sana. Queremos compartirles con todo el amor que el día de hoy cumplimos siete meses. Se dicen un chin de cosas sobre las relaciones y en especial sobre las que son públicas. No es fácil estar en paz y tener un ambiente sano en la vida, pero tampoco es imposible. Gracias por sus comentarios tan bonitos y también gracias a los que escriben cosas ofensivas, valoramos la importancia y sabemos que es parte de Les deseamos un feliz 27. Se lee. La pareja tiene varios adeptos, pero también varios enemigos que cada que pueden critican su romance y no dejan de comparar a Leslie con la ex de Emilio, Carol Sevilla. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.